El pasado 28 de marzo llegó a El Salvador la vacuna del laboratorio chino Sinovac. Se trata de un lote de un millón de dosis de Coronavac, de un total de dos millones de dosis que el gobierno de Nayib Bukele adquirió, según lo publicado por el mandatario en su cuenta de Twitter. Pero, ¿qué tienen de diferente la Coronavac con las vacunas de otros laboratorios? Primero, la Coronavac es una vacuna inactivada que funciona mediante el uso de partículas virales muertas para exponer al sistema inmunológico al virus de la COVID-19, sin riesgo de una enfermedad grave. Las vacunas de Moderna y Pfizer, en cambio, son vacunas de ARN mensajero. Esto significa que se administra al paciente ARN mensajero que lleva una copia de instrucciones genéticas, con el cual el propio organismo del paciente elabora una parte de la proteína del virus de la COVID-19, provocando de esa forma una reacción del sistema inmunológico. Por otro lado, la Coronavac, de la misma manera que la vacuna de Oxford, se pueden almacenar en un refrigerador estándar a 2 o 8 grados Celsius. El caso es diferente para la vacuna moderna, que debe almacenarse a menos 20 grados, y la vacuna de Pfizer a menos 70 grados Celsius. Y una de las diferencias más importantes y preocupantes es sobre la efectividad de la Coronavac, la cual cuenta con un 50.38% de efectividad, apenas sobrepasando unbral mínimo establecido por muchos organismos reguladores para autorizar una vacuna contra el coronavirus. En contraste, la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, con una efectividad de hasta 90%, y Pfizer-BioNTech con un 95%. Además, cuentan con aprobación de agencias reguladoras internacionales. Este es un informe para la prensagrafica.com.